Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada Con Luis en el poder nosotros vamos a tener respeto a los ancianos, a los adultos mayores El país que merecemos paso a paso va a surgir Porque nada es para siempre y ya les llegó su... Los recursos del gobierno vamos a utilizar En lo que con mucha visión su momento le hizo Y yo lo estoy entendiendo incluso ahora Cuando en el programa de gobierno de Peña Gómez decía primero la gente Era poner siempre el desarrollo humano La calidad de vida Antes que otra situación